Querida familia del segundo básico B, a nombre de toda nuestra comunidad educativa, queremos enviarle un afectuoso saludo a cada uno de ustedes en el marzo del mes de la familia y de fiestas patias. Nuestros niños y niñas interpretarán con apoyo de señas una hermosa canción de Violeta Parra. Damos gracias a la vida por la alegría y la ternura de nuestros niños en el colegio, por la paz en sus corazones y por el compromiso amoroso de cada una de las familias. Felices fiestas patias. Felices fiestas. 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 Que pienso y declaro, padre amigo hermano, ilustrado nombrando, la ruta de la madre al que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es en mí como canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a la vida.